En esta mañana tenemos invitada a un artista importante de la Cuna de la Libertad una de las nuevas revelaciones del folclore llanero que ha venido incursionando en nuestra música y que cada vez va subiendo la categoría en el folclore Ella es Dana Valentina Meche, hoy está con nosotros para contarnos su experiencia en el folclore, en la música llanera Magda, y es un placer para nosotros, hace unos días lo decía la nueva Mónica Goyeneche que está incursionando en el folclore llanero porque tiene todas estas capacidades talentosas para demostrar y llegar mucho más allá en el folclore llanero Sí señor, pues le damos la bienvenida, Danita buenos días y bienvenida a la opción primera vez que estás por aquí en la radio virtual Muy buenos días para todos, es un placer para mí estar en esta hermosa mañana acompañada de mis dos grandes amigos y es un placer Bueno Dana, te vemos y ahorita vamos a pasar un pedacito de tu video promocional en el Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martín ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que te motivó definitivamente ya a mostrar el trabajo discográfico? Pues me sentí muy feliz, muy orgullosa porque hacer el primer trabajo discográfico no fue nada fácil fue muy duro pero lo pudimos hacer gracias a Dios lo más lindo de todo esto fue la acogida que tuvo la gente conmigo y pues me sentí muy muy contenta Dana, conocimos que no eres naturalmente llanera, llanera ¿Por qué te gustó la música del folclore llanero y cómo hizo para tomar en el aire y fortalecer lo que es la música del folclore llanero y hacer esta expresión tan propia como si fuera de esta región? Pues la verdad, como le dijo mi amigo, no soy tameña pero mis profesoras desde muy pequeñitas cuando yo cantaba la música ranchera me dijeron que pues la música ranchera tiene aires parecidas al joropo entonces que debería de cantar música llanera cuando empecé a cantar música llanera ellas me empezaron a llevar a los primeros festivales y pues ahí tuve muchos galardones en los que pude representar a mi municipio de Tami pues de ahí cogí propiedad de la música llanera y quise venir a no solo representar los festivales sino que también a pararme en una tarima yo solita a hacer Es más fuerte el joropo, este ritmo para usted que el pasaje es lo que más he visto que domina Sí señor Esto, quisiera preguntarle Dana, en todo este proceso que ustedes han tenido con sus padres, con sus amigos, con el acompañamiento de mucha gente que ha sido difícil pero que la ha llevado muy lejos, la he visto en otras regiones participando por el departamento de Arauca La gente se siente orgullosa de escuchar a una niña tan talentosa, una niña tan capaz ¿Quién le dio la oportunidad de que grabara este primer trabajo discográfico? Bueno, la verdad eso pasó hace un año prácticamente Mi amigo Neidumar Aroca me dijo que por qué no hacíamos el primer sencillo, que por qué no grabábamos Fuimos a grabar Amor Secreto a Saravena donde el maestro Aloso Castrillo y después de este año vinimos a grabarlos a Pallariporo Conté con el apoyo de mi familia y de una familia también que me quiere mucho que es la familia Villa Bueno Dana, ¿desde qué edad estás tú cantando? Desde los 5 añitos ¿Y hoy en día tienes? 14 O sea, llevas 9 años cantando ¿Quién le compone las letras? Tengo una letra que es del maestro Alain Ríos, que me la regaló el maestro Armando Reyes Y las otras letras son de mi abuelita que ellas sí me las hizo ¿Tu abuelita por parte de mamá o de papá? ¿Usted no salió compositor? Sí señor, pero pues en esa oportunidad no pude hacer las dos que tenía porque pues siempre había problemas con que tocaba mejorarlas y todo eso, pero grabé las de mi abuela O sea que es súper agradecidísima con esa abuela y esa abuela va a estar orgullosísima Sí señora Bueno, vamos a escuchar un poquito, un pedacito de ese amor secreto y de esa presentación que hiciste en el Fórum de la Cultura Para de pronto quienes se la perdieron, aunque ahí en nuestro Facebook la pueden encontrar Claro que tienen que buscarla, pero ahí la pueden encontrar Vamos a ver a Dana un momentico Más promocional, amor secreto Para los enamorados, para que la dediquen Yo tengo un amor secreto que no haya como ocultarlo Ni siquiera a mis hermanas ni a nadie se lo he contado Porque ese amor que yo siento es tan doble, puro y sano Es por ser la primera vez que brinde todo mi amor Yo tengo un amor secreto que no haya como ocultarlo Ni siquiera a mis hermanas ni a nadie se lo he contado Porque ese amor que yo siento es tan doble, puro y sano Es por ser la primera vez que brinde todo mi amor Hoy conocí el mundo a lo más sagrado Del amor y la pasión, del deleite de otro año Que brinda lo mejor que no lo he contado Voy a yo que hacer cuando me encuentro a su lado Me siento como el amor secreto Si tengo algo en su regalo Sobre el deseo de esa mujer Me rebota en su lugar Amor secreto Dana Valentina Meche que nos acompaña en esta mañana Una bonita canción Que la vimos entregar en el Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martín En el marco de las fiestas patronales Hoy nos acompaña para hablar de la música De este trabajo discográfico que ya está distribuyendo a la ciudadanía Quien quiera comprarle la producción la están pues vendiendo ya ¿Cuántas canciones vienen en este álbum, Dana? Vienen seis canciones Seis canciones ¿Y este amor secreto quién te lo compuso? Este amor secreto afortunadamente me lo regaló un señor De esos inmigrantes que pasan por aquí La gente venezolana Me lo regaló hace como dos años Y pues yo dije que quise grabarlo Porque me pareció una letra muy 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 bonita Muy bonita Él dijo que la podía poner en la autoría mía Y pues lo hice con mucho respeto Pero yo sé que él se merece también el nombre que dice esta canción Sí, claro ¿Y tienes el nombre de él? Sí señora Nelson se llama Don Nelson Don Nelson el autor original Bueno, me parece tan bonita la actitud de Dana Con este cariño, con este respeto Que debemos reconocer quien nos hace Y quien nos aporta Pero que yo también le puedo hacer como ese arreglito ¿En qué colegio estás tú? En el Rey La Faría Dana, yo quisiera entrar en otra cosa, ¿no? Sí Por ejemplo, antier hablábamos en el municipio de Tame Las grandes reinas internacionales del llano De diferentes facetas en el país Ahora son cantautoras Mónica Goyeneche, con quien te comparaba Inició como Dana Presentando conmigo un programa cultural Y fue trascendiendo hasta llegar a Reina Internacional del Llano Después Reina Nacional Y es una gran cantautora Dana viene en el mismo proceso Desde pequeñita ¿A usted no le gustaría ser reina? Pues la verdad no lo he pensado muy bien Por lo que me he dedicado mucho a la música Ahorita déjelo Usted toca ciertos instrumentos Sí, señor No bailas O si bailas Pues ahí le jalo un poquito Le jalo un poquito Y sabe cantar Hay una capacidad artística insuperable En esta condición de esta jovencita Pero no No reina Pues Yo creo que es de pensarlo harto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te da miedo? ¿Qué no te gusta? El traje de baño Es lo que no te gusta No ¿No? ¿Y a la mamá? ¿Y al papá? Tampoco Tampoco Siempre es como ese miedo Al traje de baño Veo yo Que es como Sí Y las familias ¿No? O sea, las familias como que No nos gusta Mucho menos a ustedes Los papás Los papás son muy egoístas A veces Y a veces esto la lleva mucho más allá De la frontera Aunque El canto Como tú mismo lo has dicho El canto también es muy importante Y las lleva A mostrar mucho más allá Esas bonitas capacidades Bueno pues Dana Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres enviar A todos los niños? Porque tú eres una niña O sea, 14 añitos Eres una bebé A todos los jovencitos A los niños Con respecto a este tipo de actividades Bueno, muchas gracias a ustedes Por recibirme aquí en esta hermosa mañana A toda la gente que nos está viendo Un saludo muy especial para todos Y pues bueno Les diría a todas las personas Que si tienen sus hijos Que tienen talento Que los apoye Y que sigan adelante con ellos Porque esto de la música No es fácil Pero todo se logra Con perseverancia Y con lucha Bueno, ahí está ese buen mensaje Con lucha y perseverancia Para la ciudadanía Y pues gracias a Dana Por acompañarnos en esta mañana Como siempre Vamos a estar destacando Su calidad artística Su calidad en el folclore llanero Y ojalá que siempre Siga defendiendo nuestra música Que es un patrimonio histórico Y cultural de nuestro país Bueno Dana Muchísimas gracias En otra oportunidad Pues te estaremos invitando Para que hagamos un programa De música llanera Para que le contemos A Colombia y al mundo entero Esas capacidades Y lo orgullosos Que deben estar mucho Tus papás Tu familia Y especialmente esa abuela Que debe estar muy orgullosa Y que esto es lo lindo Que hay que mostrar Aquí nosotros Tenemos un programa Que estamos impulsando Con Dayana La actual señorita Tami Princesa internacional Del llano Que se llama En las cotizas de la reina Entonces podríamos estar Haciendo un programa Bien bonito En las cotizas de la reina Con Dana Meche